Dios, siempre fiel, tu sol que atorbe en mi corazón. Dios, siempre fiel, tu sol que atorbe en mi corazón. Dios, siempre fiel, tu sol que atorbe en mi corazón. Dios, siempre fiel, tu sol que atorbe en mí, tu sol que atorbe en mi corazón. Dios, Dios, siempre fiel, tu sol que atorbe en mi corazón. Si tú vas por el baile y hay sobras para el revelión, Y adiós, a temor, seguro en el sal, porque yo nunca dejarte y abandonarte, siendo mentira. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Puedes Dios, siempre fiel, y aún sin crecer, su sangre dejó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. Puedes Dios, siempre fiel, puso un canto en mi corazón. En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel